Con la presencia del Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, del Ministro de Educación de la Nación, Alberto Silioni, y del Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, se presentó en Avellaneda el Instituto Universitario Beltrán, que forma parte de la Llega de Formación Continua de la Unión Obrera Metalúrgica. Es un hecho que va a ser trascendental, ¿no? Yo cuando le dije al compañero Mariotto y a la compañera ministra que hice la visita de cortesía como corresponde al Secretario General, le dije que teníamos este edificio, que es un edificio modelo y es un orgullo para el movimiento obrero y más orgullo para los trabajadores metalúrgicos que lo hemos diseñado y he puesto la plata para que hagamos este edificio para capacitar y para que todos los trabajadores de la República Argentina y todo el pueblo argentino se pueda capacitar y pueda estudiar qué es lo que nosotros necesitamos. La tarea que está haciendo la Unión Obrera Metalúrgica en la capacitación habla a las claras del momento que atraviesa nuestra patria. La crisis de la terrible tragedia que vivió la patria en materia social y en materia de trabajo, llegó a la UOM a tener 60.000 afiliados. Hoy están arriba de los 250.000 afiliados. Quiere decir que el modelo productivo está funcionando. Estos centros de estudio que tiene la Unión Obrera Metalúrgica están no acompañando, están siendo el motor del proyecto de país que queremos los argentinos para los próximos cuatro años. El movimiento obrero como nunca se siente representado, sobre todo en los trabajadores, por esta posibilidad. El gran nivel de ocupación nos da un movimiento obrero que está, como siempre, a la vanguardia de la transformación de la patria. Así que nosotros entendemos que el proyecto nacional tiene en el movimiento obrero y el compañero Caló da muestras de ello, sus mayores adherentes. Si uno piensa en un país pequeño de servicios, todo esto es innecesario. Ahora desde el 2003 en la Argentina hay un proyecto político que acompaña necesariamente la educación, que es un proyecto productivo, que es un proyecto de darle trabajo a nuestra gente. La ley de educación técnico profesional ha recuperado las 1.300 escuelas técnicas, ha recuperado los centros de formación profesional. El año pasado fueron 800 millones de pesos de inversión, este año van a ser 1.000 millones de pesos de inversión. Un Ministerio de Educación de la Nación que da validez nacional a los títulos, que homologa los títulos y que acompaña estas muestras de un movimiento obrero sensible a un proyecto nacional y de recuperación de la dignidad de los argentinos.